Aplausos, acto seguido, los presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, harán entrega de este reconocimiento la viuda del doctor Varela. Invitamos entonces a la señora Cohen para acompañarnos y subir a la testera. Se suma este saludo, su Excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera. Aplausos, acto seguido, los presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Aplausos, acto seguido, los presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara,